La ciudad se encuentra preparada para recibir la gira del artista Beyoncé. Se espera la asistencia de más de 45 mil espectadores nacionales e internacionales. La policía incautó 45 medias de aguardiente de algunas drogas alucinógenas camufladas en una maleta al interior del estadio Tanacio Girardot. Al parecer, la droga y el licor iban a ser comercializados esta noche durante el concierto de la cantante Beyoncé. Para facilitar el acceso de los espectadores al concierto de Beyoncé, desde la medianoche están cerradas las vías periféricas del estadio Tanacio Girardot. A esta hora, cientos de fans del artista Beyoncé llegan hasta el estadio Tanacio Girardot para esperar por lo que será uno de los conciertos más memorables. La cantante norteamericana llega a Medellín con su Mrs. Carter World Tour. Se pruebe lleno total esta noche. Esta noche, en el estadio de Medellín, en dos horas de concierto, la reina del pop y el R&B interpretará 29 canciones. ¡Qué falta de tolerancia! Las autoridades están alarmadas por el incremento de riñas en toda la ciudad. Solo ayer, Día del Amor y la Amistad, hubo más de mil peleas en toda la ciudad. En deportes, superlíder. Atlético Nacional sumó 23 juegos como invicto. Derrotó 2 por 0 al Deportes Tolima en el estadio de Envigado. El lateral izquierdo, Dayron Mosquera, será la única novedad del Medellín en su visita esta tarde a Cúcuta Deportivo.